Todo lo que tu empresa necesita saber en defensa laboral, con los especialistas Intelecta Consultoría, presenta Y exactamente el home office, el trabajo a distancia utilizando las tecnologías de información, pues los derechos digitales y todo lo que viene Alán Córdoba, Director General de Intelecta, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Proyecto Puente Reintegrándose, ¿qué dices? Buenos días Luis Alberto, un saludo a ti a todo tu auditorio, es un placer estar de vuelta otra vez aquí en tu medio de comunicación Igualmente, bienvenido, a ver, ¿cuál es el home office exacto? Todo ha cambiado, yo creo que los abogados, y por ejemplo, yo siempre remito a Oppenheimer Porque es el replantamiento de todo lo que viene, y ahora pues son los derechos digitales, ¿cuál es la consecuencia de no hacer constar por escrito el home office? ¿Qué es el home office? El home office es, más que nada la figura jurídica se llama, el teletrabajo es lo que internacionalmente se conoce En la Ley Federal del Trabajo está establecida como el trabajo a distancia utilizando las tecnologías de la información Esto es una modificación que se hizo en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 303 desde el 2012 Pero literalmente fue letra muerta ¿Dónde toma particular relevancia esta cuestión? Cuando sale el tema del COVID y se va toda la gente a hacer home office Entonces, el home office es una consecuencia del teletrabajo o del trabajo a distancia utilizando las tecnologías de la información Hasta ahí no tenemos ningún problema Pero esta figura tiende a desnaturalizar el trabajo convencional como lo conocemos Tanto aspectos como la asistencia, el registro de la asistencia El que el patrón pueda estar verificando a la vista al propio trabajador Estar dando seguimiento a cuestiones puntuales Y ahora que la gente se va a su casa y tiene que hacer labores en favor de la empresa Pero no se encuentra al alcance del patrón De primera intención es donde empiezan los problemas Primeras cosas que tenemos que analizar Patrón, toma en cuenta ¿Qué tipo de actividad le vas a pedir al trabajador? O sea, no lo vas a ver en toda la jornada ¿Cuál es el entregable? ¿Cuál es la evidencia que te tienen que entregar? No sé cuántos reportes tenga que hacer Cuántos correos electrónicos tenga que mandar Cuántos archivos tenga que procesar en favor de la empresa Eso tiene que quedar muy claro Siguiente cosa, tiene que quedar muy claro también El trabajador bajo qué medio de comunicación va a estar en contacto Si va a ser por Zoom, si va a ser por WhatsApp, si va a ser por teléfono Cómo va a estar la cuestión de la jornada Porque aún y cuando sea un tema de home office No necesariamente existe la obligación que a lo largo de todo el día El trabajador tenga que estar en contacto Sino solamente en su jornada de trabajo Y eso es un tema muy importante porque Nos llega a generar mucho tipo de situación ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Documentelo Si usted es patrón y va a ir el trabajador a hacer A ejercer este tipo de labores a distancia Póngalo por un documento Que sea muy claro qué es lo que espera usted del trabajador Respete mucho la privacidad del trabajador en su domicilio Pero también trabajador, si te están hablando Contesta el teléfono Sé claro con lo que tienes que cumplir a lo largo de toda la jornada de trabajo Entiende que aunque estés en tu casa y tengas escasos metros de tu lugar de trabajo La cama donde duermes Pues tienes que cumplir con determinadas obligaciones El patrón tiene la ineludible obligación De acatar todo lo necesario en relación al tema de la seguridad social Bajó el tema de la producción Aunque esté por home office Sí, aunque esté por home office Pero puede haber un contrato, por ejemplo Si tú tienes teletrabajo también puedes hacer un contrato por honorario Y decir, es decir Estás en tu casa y te pago lo correspondiente honorario O te tengo que pagar prestación también La esencia del teletrabajo es precisamente Que el trabajo tiene que tener seguridad social Está regulado en la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, está vagamente regulada Todavía va a haber algunas cosas que se van a tener que llevar a cabo Hay proyectos ahorita en la Cámara de Diputados Para modificar la Ley Federal del Trabajo con esto Y esto tomó virtual relevancia con el tema de la pandemia ¿Qué pasa si el trabajador no obedece las instrucciones durante su trabajo en casa? Mira, si tenemos reglamento interior de trabajo en nuestra fuente de trabajo Muy seguramente la podremos disciplinar Podemos suspender o podemos aplicar amonestaciones Si la desobediencia del trabajador tiene una trascendencia tal Incluso esto puede llegar a rescindir la relación de trabajo Esa podría ser una consecuencia importante Siempre y cuando exista evidencia Siempre y cuando el patrón haya tomado la evidencia O haya tomado el documento en donde plasmó el tema De que efectivamente su trabajador iba a prestar las labores en su domicilio Si no lo hizo y si no tenemos reglamento interior de trabajo Yo creo que difícilmente vamos a poder algo Pregúntame, ¿cuántos patrones tomaron la decisión de documentar el home office? Nadie, literalmente nadie sabe qué hacer Entonces es importante esto No sé hasta cuándo todavía vamos a estar en este esquema Entonces hay que hacerlas Hay que asesorarse De funcionar la práctica ¿Podría quedar permanente en una empresa? Fíjate que hay Puede haber O tenemos conocimiento de que hay gente que sí le cayó bien El tema del home office Oye, no me había dado cuenta que tú en tu casa Me eres más productivo que aquí en el centro de trabajo O sea, el tema de que te sientas libre O que estés en la comodidad de tu hogar Hay gente que le cayó más productivo O que le cayó mucho mejor Si tenías un trabajo convencional En condiciones de trabajo normales Y si de repente viste que funcionó mejor el home office Hay que hacer una modificación a las condiciones generales de trabajo Hay que hacerlo por escrito también Si ya va a quedar permanente esa situación Y hay que establecer las reglas claras De cuáles son los entregables ¿Por qué? Porque no vamos a estar viendo el trabajador No va a estar bajo nuestro mando y nuestro control físico Entonces es muy importante eso Ojo, ¿qué pasa si el patrón se extralimita en sus exigencias Durante el trabajo en casa? Puede constituir hostigamiento Luis Alberto O sea, hay que quedar muy claro una cosa Estás bajo mi mando, bajo mi supervisión Durante tu jornada de trabajo aunque estés en tu casa El trabajador está obligado a contestar el teléfono Está obligado a enviar correos Está obligado a atender las reuniones Vía sumo, vía conferencias O no sé cuál programa vayan a hacer Pero después de la jornada No puede estar el patrón incisivamente Encima del trabajador Esto pudiera constituir esa figura Y ahorita es bastante relevante En cuestión de pena ¿Dónde te pueden contactar? Ojo, es muy importante todo lo que está diciendo Alan por acá, Córdoba Laboralista Porque se tratan de nuevas De una nueva circunstancia Completamente De todos y todos estamos apenas Adaptándonos en esta transición Que fue muy agresiva Entonces yo creo lo mejor es Si vas a firmar o no Si vas a hacer un Vas a estar en un empleo O vas a cambiar la relación laboral O vas a un empleo ¿Qué tal asesores? ¿Dónde te pueden contactar? 212-5014 Es el teléfono de Intelecta Consultoría Laboral Es info arroba Intelecta Consultoría Punto com Es el correo electrónico De nosotros Ahí los podemos atender Con mucho gusto ¿De nuevo? A ver 212-5014 Info arroba Intelecta Consultoría Punto com Info arroba Intelecta Consultoría Punto com ¿No tienen Facebook? Intelecta Consultoría Laboral Intelecta Consultoría En las redes sociales Bien Esta entrevista Por supuesto La vamos a subir a la plataforma Más tarde Y va a estar aquí Cada 15 días Dándonos tips Sobre defensa de derechos Laborales Digitales Y todo lo que tenga que ver Con el mundo laboral Gracias Alan Muchas gracias Alberto Buenos días Buenos días Esto fue todo sobre Home Office Si quiere más información Contacte Intelecta Especialistas en prevención Y estrategias de defensa empresarial Intelecta Consultoría Presentó ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? O